Este es el momento en que una buena samaritana logra salvar a tres pequeños que fueron dejados en un vehículo sin aire acondicionado durante casi una hora en San Antonio, Texas. Un niño parece tener dificultades para respirar y es que esto sucedió cuando las temperaturas casi alcanzaron los tres dígitos. La mujer que llamó al 911 dijo que notó que había un niño en el asiento delantero y que la puerta no estaba cerrada con llave, así que abrió. En el interior encontró a otro menor de dos años y un bebé de un mes. La madre, quien fue arrestada en el lugar, dijo a las autoridades que no se dio cuenta del tiempo que había transcurrido mientras ella estuvo dentro de un centro comercial. Se puede uno deshidratar en cuestión de minutos hasta llegar a ese golpe de calor que pudiera llegar a ser letal. En Houston, una niña de cuatro años falleció luego de ser olvidada en un auto bajo los rayos intensos del sol en medio de una confusión familiar en un complejo de apartamentos. Y en Georgia, un niño de tan solo dos años murió después de permanecer dentro de un automóvil fuera de su casa por un tiempo prolongado en lo que las autoridades calificaron de un incidente de coche caliente. En promedio, 39 niños mueren en los Estados Unidos por muertes relacionadas con el calor tras ser olvidados dentro de los automóviles. En la mayoría de los casos, esos niños son menores de tres años de edad. El problema es que no el cuerpo de él se calienta de tres a cinco veces más rápido que usted y yo. Las autoridades reiteran que no es necesario que las temperaturas sean extremas para que ocurra una tragedia. Que estas tragedias son prevenibles. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.